Muy buen día. Gracias por asistir a esta convocatoria que os hemos hecho desde el consejero delegado de Transportes Metropolitanos de Barcelona, Gerardo Lerchundi. Creíamos que era un momento oportuno para compartir con vosotros el estado de situación de nuestra compañía, el estado de situación de nuestras redes de transporte público y porque también nos encontramos en un momento importante por todo lo que significa el impulso que estamos dando a la elaboración del plan estratégico de TMB, del cual queremos que os sintáis partícipes en su proceso final de elaboración. Estamos ahora en las bases iniciales y a partir de ahora va a ser un trabajo un poco colectivo para hacerlo un poco entre todos. Yo simplemente quería haceros una breve introducción para comentaros que la sesión va a ser grabada, que lo sepáis, porque quizá otros compañeros que no puedan asistir en este momento por motivos de turnos o porque tienen interés y no pueden hacerlo ahora mismo puedan después conectarse de manera diferida y poder verla. Y al mismo tiempo comentaros también que al final de la sesión abriremos un turno de preguntas. Para ello tenéis que solicitarlo a través de lo que es el canal habitual de Teams y con sus mecanismos que ya conocéis. Eiremos dando paso de manera ordenada, de tal forma que, como somos muchas personas las que estamos asistiendo a la sesión, nuestro consejero delegado pueda responder a todas las preguntas que queráis formular de manera que no haya personas que nos estén pisando la palabra. Y, por tanto, una vez que os identifiquéis y que tenéis la voluntad de formular una pregunta, os daremos paso. La sesión la vamos a dividir en dos partes. Una primera en la que hemos titulado TMB, el futuro es el transporte público, en el que vamos a hacer una descripción de la situación en la que nos encontramos y las perspectivas de futuro y el peso del transporte público. Y, a continuación, abordaremos ya todo el proyecto de plan estratégico. Así que, sin más demora, paso la palabra a Gerardo Lerchundi. Vale. Muy bien. Buenos días. Gracias, Santi. Bueno, quería aprovechar la sesión de hoy para compartir con vosotros la situación actual de TMB, dónde estamos, dónde hemos llegado, qué es lo que ha pasado en la pandemia, qué es lo que ha pasado en la pandemia, de manera resumida, y también compartir con vosotros, como decía Santi, el plan estratégico que estamos elaborando. Voy a ir directamente a ello y voy a pasar a hacer la presentación. Sí que me gustaría, lo que quiero es que esto sea una continuidad de las reuniones que hemos ido teniendo periódicamente con distintos colectivos de la empresa a lo largo de este último año. En una situación muy complicada por la pandemia, muy complicada para tener reuniones presenciales, muy complicada para todos, desde todos los puntos de vista. Y lo que vamos a hacer es aprovechar este medio virtual para poder hacerla más masiva, si no hubiese sido incluso más complicado. Con lo cual, vamos a aprovechar de estas circunstancias para que participéis más personas en esta reunión. Bueno, como decía Santi, nos paramos una pequeña presentación. El futuro es el transporte público, que es como lo hemos llamado. Bueno, voy a pasar muy rápidamente, porque todo esto ya lo conocéis vosotros, y simplemente citar algún dato. Estamos hablando de Barcelona, estamos hablando del Área Metropolitana de Barcelona, estamos hablando del Sistema Tarifario Integrado. TMB es una empresa del Área Metropolitana de Barcelona. En nuestro nombre está la M de Metropolitano, que es una de nuestras señas de identidad y tiene que quedar absolutamente claro para todos. Y estamos hablando de una población a la que servimos del entorno de tres millones de habitantes. Este es nuestro entorno y donde nosotros trabajamos, y lo digo, porque tenemos que pensar permanentemente en que no solamente somos el transporte público de Barcelona-Ciudad, sino somos el transporte público, de las ciudades a las que servimos en el Área Metropolitana de Barcelona. Bueno, también importante, yo creo que como reflexión, tener en cuenta cuál es el peso de la movilidad activa de la que tanto se habla ahora. Es decir, en Barcelona-Ciudad, la movilidad activa supone el 53,7%, el resto de la primera corona el 48%. Es decir, cuanto más nos vamos alejando del centro de Barcelona, más peso tienen otros modos de movilidad distintos de la activa. Y la activa básicamente es caminando, que supone el 95%. Bueno, antes de seguir, algo que no hemos hecho, sí que me gustaría deciros a todos que están conmigo aquí y no los he presentado ni los he saludado. Están las personas del equipo, algunas de las personas del comité de dirección, no todos, porque cada uno tenía sus tareas, sus actividades, pero hay algunas personas y quería por lo menos citarlos porque yo estoy haciendo la presentación, pero evidentemente todo esto es un trabajo absolutamente compartido de todas las personas que están aquí. Y aquí en estos momentos pues está Santi, está el Área de Comunicación, el Área de Servicios Generales, Metro, está el Área del Bon Govern y Servicios Jurídicos, está el Área de Personas y otras personas que en este momento no pueden estar porque tienen reuniones. Por ejemplo, no hay nadie de bus, pero porque Jacobo, que es el director de bus, ha tenido que ir a una reunión a la que iba y dio, pero que ha ido en mi lugar. Pero con esto lo que quiero deciros es que cuando estamos hablando de TMB, no estamos hablando de mí, sino que estamos hablando de un equipo de personas que son las que están trabajando. Y en este equipo de personas está el equipo de dirección, están los directores de todas las áreas, marketing, económico, asoría jurídica, control de gestión, etc. Están los responsables de cada una de las áreas y están todos los mandos como vosotros que estáis hoy aquí. Y no solamente vosotros, sino otras personas que no están en esta reunión y que también son absolutamente parte importante. Luego lo hablaremos, pero me gustaría, quería que no se pasara esto, que esto es un equipo de personas, el equipo de TMB, el que está aquí en esta mesa, el que está a través de la red como estáis vosotros y todo el equipo de personas de TMB. Bueno, como decía, el peso de la movilidad activa es importante, pero también me parece importante tener en cuenta el peso del transporte público frente al transporte privado, que al final es uno de nuestros grandes ejes y una de nuestras grandes preocupaciones. ¿Cuál es el uso del transporte público? Y como podemos ver en la gráfica, se puede ver que en Barcelona el peso del transporte público es importantísimo, 59 casi, 60% frente al 40%. Conforme nos vamos separando del centro de Barcelona, el peso del transporte público va disminuyendo de manera lógica, porque el peso del vehículo privado pues tiene más peso. Sí que hay determinadas zonas por tamaño de población en toda la región metropolitana de Barcelona, donde otra vez el peso del transporte público sigue siendo importante porque hay ciudades importantes donde el transporte público tiene peso. Pero esto es algo lógico, pero yo creo que es importante que nos situemos y sepamos que el transporte público tiene un peso fundamental y esto es uno de los grandes éxitos de la movilidad de Barcelona y uno de los grandes éxitos de TMB. El peso es mayor, evidentemente son cifras del 2019, no cifras posteriores con la pandemia. También es importante que tengamos en cuenta el peso de los distintos operadores de transporte. En el conjunto entre metro y autobús supone el 60% de la movilidad de toda la región metropolitana. Es decir, movemos el 60% de los viajes. En siguiente lugar está Rodalíes que tiene el 11,3%. En siguiente lugar está Ferrocarril con el 8,6%. Los autobuses de gestión indirecta del área metropolitana el 9,7%. El tranvía tiene el 2,8%. Y bueno, estos son los medios que utilizamos. Con lo cual, con esto quiero que seamos conscientes todos de la importancia que tenemos para la movilidad de las personas en toda la región metropolitana con más del 60% de la movilidad. Otro dato también que sirva como reflexión. El transporte público supone el 40% de toda la movilidad en el área, en Barcelona, perdón. Datos del Ayuntamiento de Barcelona, seguido del movimiento a pie, seguido del coche. Es decir, el transporte público tiene un peso absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental y lo tiene que seguir siendo en el futuro. También compartiros datos de datos históricos. Venimos de una situación en el 2019 y que había comenzado así en el 2020 con récords históricos de demanda. Tanto en bus como en metro. Nunca se habían desplazado tantas personas en toda la red de transporte público de TMB como la que estábamos teniendo antes de la crisis. Estábamos ya bastante, muy por encima de los 600 millones de viajes al año. ¿Qué es lo que ha pasado en el año 2020? Pues, como podéis ver en la gráfica, ha habido una caída importante del entorno del 50%, tanto en bus como en metro y, por tanto, en el conjunto de TMB. Estos datos, que son así de malos, por supuesto, son datos que coinciden con los que pasan en otras redes de transporte en otras ciudades de todo el mundo. Es decir, estos datos son muy parecidos a los que está pasando en París, en Nueva York, en Madrid o en Roma. Estamos en una situación parecida. El transporte público debido a la pandemia ha caído enormemente. Estamos en situación… El año 2020 ha sido un año muy complicado. Aquí podemos ver la evolución, tanto en autobús como en metro, en España, por tener unos datos. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, donde se cogen el conjunto de las redes de bus y de metro. Por ejemplo, en el color lila lo que está por encima es todos los viajeros que ha habido en transporte en autobús. En verde, los transportes en metro en toda España. Y esta es la evolución que ha habido desde enero hasta marzo del 2021, con una caída muy acusada en el mes de abril. Estas variaciones, estas fluctuaciones, dependen generalmente de datos estacionales. Es decir, cómo cae la Semana Santa o cómo caen las Navidades, etcétera. Pero se puede ver la gran caída que ha habido y que ha sido muy equivalente tanto para los transportes en bus como los transportes en metro en general. En nuestro caso, la evolución de viajeros la podéis ver aquí. El año 2020 hemos cerrado con 333 millones de viajeros frente a los 627 millones con los que cerramos el año 2019, como dato interesante. También, y esto como contraste, podemos decir que la oferta que estamos teniendo, la oferta que tenemos, es la más alta de toda la historia. Es decir, a pesar de tener menos viajeros, se está haciendo un gran esfuerzo por parte de TMB. Y este es el dato de metro, pero puede ser equivalente en el caso de bus, donde podemos ver en los distintos horarios, como con respecto al 2019, e importantemente en hora punta, básicamente, pero también en otras horas, el número de servicios, el número de trenes que están dando servicio, pues es superior. Es decir, estamos intentando proteger al máximo la salud de todos los utilizadores, de todas las personas usuarias del transporte público. También me parece importante de resaltar que en esta situación de crisis complicada, donde ha habido además tantos mensajes negativos hacia el transporte público, el grado de satisfacción de nuestros clientes en el año 2020 ha sido alto, más alto que nunca. Estamos en un punto histórico. El año 2020, el grado de satisfacción en metro, en nota, en medida, ha sido prácticamente de 8, 7,86, y además con unos datos por tipos de valoración altísimos en todos ellos. Lo cual es un motivo de absoluta satisfacción porque ya partíamos de unos datos muy altos. Es decir, desde el año 2011 estamos con índices de satisfacción por encima del 7 y el año 2020 hemos llegado al máximo de 7,86. Y en el caso de bus es incluso un poco superior el grado de satisfacción. Es decir, se ha llegado a 8,17 en el año 2020. Lo cual yo creo que es un motivo de orgullo y también de reconocimiento por parte de los ciudadanos, de los usuarios, al trabajo bien hecho. Y yo creo que hemos hecho un gran trabajo, del cual vosotros, los que estáis aquí en esta reunión, sois sin duda parte importante. Pero toda la organización y todos los trabajadores son parte importante. Pero este dato de verdad me gustaría resaltarlo. Otro aspecto que quiero compartir también es el de la evolución de la movilidad en Barcelona desde el inicio de la crisis. Veis en color verde es la utilización del transporte público, en color azul la utilización del vehículo privado y en color rojo está la utilización en bicicleta y los vehículos de la movilidad personal. Aquí se ve muy bien el peso de cada uno y de dónde venimos y dónde estamos en este momento. Como podéis ver, en el mes de enero del año 2019, de 2020, perdón, partimos de una situación, como ya hemos dicho antes, en el que el transporte público, la línea verde estaba muy por encima del vehículo privado en Barcelona. Estamos hablando de Barcelona. Por encima del vehículo privado y muy por encima de los otros medios de transporte de movilidad personal. Con la crisis esto ha caído enormemente y se ha producido inicialmente un sorpaso. Es decir, el vehículo privado al inicio de esta crisis sanitaria, a finales de marzo, abril, mayo, el vehículo privado superaba el uso del transporte público. Esto es, bueno, consecuencia de los mensajes que se estaban lanzando de peligrosidad y por el propio miedo de la población a compartir espacios públicos. Pues las personas no íbamos a las tiendas, no íbamos a lugares compartidos con otras personas y el transporte público es evidente que es un lugar de espacio compartido. Entonces, esto es lo que pasó. Se ha ido recuperando, como podéis ver, con distintos altibajos en función de las distintas olas sanitarias y restricciones de la movilidad. Pero durante un tiempo el vehículo privado ha estado por encima. Y podéis ver que a partir de finales del año 2020 el transporte público ha ido recuperándose más que el vehículo privado. Es decir, se está volviendo a un uso del transporte público por encima del vehículo privado. Y aquí creo que es importante que seamos todos conscientes que Barcelona ha sido una de las primeras ciudades en Europa en las que el transporte público ha superado antes al vehículo privado. Esto todavía es un fenómeno que no se está produciendo en muchas ciudades, pero en el caso de Barcelona sí se está produciendo. Y esto es importante. Y hoy, aun estando muy por debajo de las cifras anteriores de donde veníamos, estamos por delante. Y esto creo que es un éxito, un éxito de todos también. Como podéis ver, estamos en un entorno de viajeros en transporte público, del entorno del 1.500.000 viajeros diarios. Este es nuestro entorno. Frente a una estación en la que estábamos por encima de los 2.500.000 antes de la crisis. Todavía nos falta un gran trecho que recuperar. Como podéis ver también, los vehículos de movilidad personal tienen un peso absolutamente relativo. Sí que han tenido un cierto crecimiento al inicio de la crisis, pero están en cifras similares a las que había antes y con un peso relativo también muy bajo con respecto a la utilización en la movilidad de las personas. Bueno, no voy a entrar mucho al detalle, pero aquí podéis ver en azul los datos del año 2019, en rojo los datos del año 2020, donde podéis ver que el mes de abril la caída fue tremenda, llegando a una caída superior al 90% de los viajeros. Y ha ido habiendo una recuperación progresiva que está creciendo poco a poco y el año 2021 ya estamos en cifras que son las verdes, que nos vamos acercando cada vez más a las cifras anteriores, pero todavía estamos en cifras lejanas. El mes de abril hemos cerrado en un menos 38% con respecto a la situación del año 2019. El mes de mayo, pues creemos que estaremos un poco más por encima y con las posibilidades de movilidad, pues deberemos de ir para arriba. Esta es nuestra expectativa. No sé, no sabemos cuándo llegaremos a situaciones anteriores. Todavía nos va a costar, pero estamos en este camino, que está siendo lento, pero estamos en este camino. Bueno, esta es la comparativa del Metro y Bus de Barcelona con respecto a la situación anterior. Como podéis ver, empezamos en enero y febrero en cifras superiores al 100% del año 2020. Caímos en el mes de marzo a la mitad, en el mes de abril tocamos fondo y a partir de ahí ha habido distintos altibajos, como decía antes, pues muy ligados a la pandemia y a las restricciones y a las distintas olas. Estamos en el punto más alto y el mes de mayo será todavía un poco más alto, aunque como veis todavía nos falta un trecho para llegar al 100% que es de entrada nuestro objetivo. Podéis ver que inicialmente la caída fue mayor en bus, un poco mayor que en metro y ahora la recuperación está siendo un poquito más rápida en bus que en metro. También porque en metro faltan determinados servicios que no estamos dando, como por ejemplo los servicios nocturnos o los non-stop, que también suponen una cifra de viajeros y que lo acercarían. Pero bueno, son percepciones y la movilidad se está comportando de manera muy similar en ambos dos medios de transporte. Bueno, después de todos estos datos que creo que son interesantes, también quería compartiros los datos económicos. Porque claro, supongo que os preguntaréis todos y hemos hablado, os seréis todos conscientes. Hemos perdido el 50% de los viajeros el año pasado, estamos dando más servicios que nunca y esto, ¿cómo está afectando negativamente desde el punto de vista económico? Como sabéis, no hemos hecho regulaciones de empleo, no hemos hecho ninguna política de recorte de personal, de recorte de servicios. E incluso hemos podido atender necesidades de incrementos salariales pactados con el comité de empresa. ¿Y todo esto cómo se ha podido hacer? Bueno, os lo voy a intentar explicar en esta siguiente transparencia, donde esto es un poco el milagro del TMB, desde mi punto de vista. Es decir, el milagro que hemos conseguido el año 2020. Son muchas cifras las que hay por ahí, pero voy a fijarme en dos, básicamente, en pocas de ellas. ¿Veis el impacto COVID, la tercera cifra? Estos son 245 millones. Esto quiere decir que el año 2020, TMB ha dejado de ingresar directamente 245 millones de euros. Por tarifas, por venta de billetes, por la falta de los usuarios. Esta es la realidad. En un entorno, además, en el que hemos tenido que aplicar gastos adicionales por más limpieza, más mantenimiento, más protección a los trabajadores y más protección a los trabajadores propios de TMB y más protección a los ciudadanos. Estos 245 millones de euros que nos han caído no han supuesto ningún recorte en la plantilla, no han supuesto ningún recorte salarial. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, se ha conseguido en base a dos formas. Es decir, primero, ¿cómo no se ha conseguido? Y no se ha conseguido en base a más aportación de dinero por parte ni de la Generalitat de Cataluña, ni por el área metropolitana, ni por el Ayuntamiento de Barcelona, que son las entidades que componen la ATM, que bastante esfuerzo han hecho ellas por mantener las aportaciones previas con las caídas que ellos también han tenido por otros lados. Es decir, pero se ha mantenido la aportación. Bueno, ha bajado un poco, como podéis ver, en gastos propios se ha bajado de 353 a 336. Esto quiere decir que ha habido una ligera aportación menor y el resto de necesidades, hasta los 245 millones adicionales, se han conseguido en base a ahorros y cambios que hemos producido por la gestión que el equipo directivo de TMB ha llevado a cabo en cada una de sus áreas. esfuerzos importantes en distintos aspectos, de inversiones, de contrataciones, etcétera, y por una negociación que se ha llevado con la Administración del Estado, con los Ministerios de Transporte y Ministerio de Hacienda, para recibir compensaciones por esta caída. Todavía no se han terminado de recibir, falta una parte por recibir, que se espera recibir en el mes de junio, pero finalmente de estos 245 se espera recibir 179 millones por parte del Estado. Lo cual está bien. Esto proviene, en muchos casos, de fondos europeos. Nosotros, yo mismo he participado en reuniones con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea reclamando estos dineros y la verdad es que ha habido respuesta y de estos 245 millones de caídas hemos recibido 179. El resto hemos sido capaces de generarlo por nuestra propia actuación. Con lo cual, el año 2020 lo hemos salvado incluso con resultado mínimamente positivo por las actividades ajenas que nosotros tenemos y que permiten un cierto un cierto margen y han permitido esta situación, como os decía, de mantener el empleo y de mantenerlos y mejorar los niveles salariales de los trabajadores. Por esto lo llamo yo el el milagro realmente de TMB el conseguir estas cifras de esta manera. Esto ha pasado en el año 2020. El año 2021 se presenta y ya os lo advierto muy, muy, muy complicado. La caída de viajeros va a ser otra vez muy importante. Estimamos que no será el 50 pero será en el conjunto del año del cual ya nos hemos comido cuatro meses y medio con una caída del 40% pues será una caída del 30% en la acumulada del año probablemente. Con lo cual habrá una caída de ingresos que no será de 245 pero no estará lejos de los 200 millones de euros. Y a día de hoy no tenemos ninguna garantía ni ninguna no tenemos nada ningún compromiso por parte de ninguna administración de aportar ningún euro más. Con lo cual estamos trabajando con los distintos grupos con los distintos grupos políticos con las administraciones intentando que vuelva a haber aportaciones adicionales. Bueno pero esto ya llegará pero este es el escenario es evidente que todos tenemos que ser conscientes del escenario complejo que volvemos a tener el año 2021 que yo creo que va a ser más complicado desde el punto de vista económico porque el año 2020 era más fácil convencer a las administraciones y convencer a Europa y convencer a los ministerios de la caída y este año va a ser más difícil primero porque va a haber menos dinero además para hacerlo y tenemos que hacer lo máximo para recuperar recuperar pasaje recuperar viajeros recuperar clientes Bueno de forma ya muy muy rápida como reflexión sí que quería compartir con vosotros algunas contradicciones que están produciendo en la sociedad pues poco el debate entre la movilidad individual y colectiva durante un tiempo se ha hablado mucho de la movilidad individual como elemento seguro desde el punto de vista salud sin embargo la movilidad colectiva es absolutamente necesaria y fundamental y ahí estamos nosotros es decir la sociedad se tiene que mover conjuntamente no puede basarse en una movilidad individual la movilidad individual tiene un porcentaje de posible utilización mínima pero las personas necesitan desplazarse para trabajar para estudiar en la universidad para hacer vida pública y esto y el transporte público tiene que estar en esta parte sí o sí otra contradicción que ha habido pues nos piden menos ocupaciones por temas de salud pero por otro lado necesitamos mayores ocupaciones por temas económicos lógicamente esto es difícil de conjugar lo estamos haciendo pero tenemos que ser muy conscientes de que la utilización de mascarillas los elementos de protección que pongamos las barreras de abrir puertas en los autobuses en cada parada las ventilaciones todos estos elementos nos tienen que ayudar a dar más seguridad y permitir mayores ocupaciones porque las necesitamos los necesita la sociedad para poderse mover para poder hacer sus actividades y los necesitamos nosotros para ingresos esto mismo nos pasa en la siguiente contradicción tenemos menos ingresos y además estamos hablando de necesidad de más inversiones porque las necesitamos necesitamos más gastos necesitamos más trenes necesitamos más medio ambiente es otra contradicción que estamos resolviendo claramente intentando ir a más inversiones buscando donde podemos ver otra contradicción que no debería de serla es el debate entre las ciudades de los 15 minutos la ciudad metropolitana vivimos en un entorno metropolitano donde es muy importante la movilidad entre las distintas ciudades porque esta movilidad existe es decir las personas de Hospitalet tienen que ir a la universidad a Barcelona o tienen que ir a la universidad a San Cugat o tienen que moverse en distintos entornos y estamos en un entorno metropolitano donde todas las personas vivan donde vivan tienen que tener derecho a moverse y tienen que tener las mismas oportunidades de quien vive en el centro de la ciudad o en que vive cerca de determinados entornos y hablo de universidades hablo de hospitales hablo de de trabajo de lugares de trabajo etcétera ¿no? todos tenemos y por esto nuestra visión metropolitana es fundamental nuestra visión del transporte colectivo es fundamental vivimos además en una en un área densamente poblada esto no lo podemos destruir no lo podemos cambiar de la noche a la mañana el área metropolitana de Barcelona es una de las regiones más densamente pobladas de Europa y ahí es donde tenemos que estar nosotros para dar el servicio a las personas ¿no? otros debates la promoción del automóvil y la restricción del uso del vehículo privado evidentemente nosotros no podemos captar a todos los viajeros del vehículo privado el vehículo privado va a existir va a seguir existiendo seguro pero tenemos que ir ganando cuota de mercado y tenemos que ir ganando espacio yo siempre suelo decir ya me gustaría que esto fuese el espacio de las carreteras fuese democrático es decir que que la mayor movilidad que tiene el transporte público ocupase también más espacio en nuestras calles que fuese proporcional al realmente el uso de las personas en la movilidad ¿no? por eso tenemos que reivindicarnos nosotros tenemos que trabajar se está trabajando en áreas 30 limitar velocidad en las ciudades pero por otro lado tenemos la contradicción de que necesitamos una mayor velocidad en el bus una mayor velocidad comercial y esto es fundamental para ser más eficientes más eficaces y para hacer más atractivo el transporte público a los ciudadanos y aquí tenemos que trabajar ¿no? y por último pues otro otro elemento es la limitación del espacio y sin embargo que esto genera más vehículos o más contaminación en determinados puntos bueno con esto casi voy a saltarme un poco algunos aspectos y me voy a pasar al plan estratégico de toda esta reflexión que he hecho y que he compartido y que luego la comentamos si queréis creo que nos sitúa en dónde estamos cómo hemos llegado hasta aquí cuál es nuestro punto pero en este punto creemos que es muy importante proyectarnos hacia el futuro es decir ya nos estamos ya podemos llorar todos del mal 2020 de las dificultades del año 2021 de las dificultades económicas de los problemas de salud sanitarios pero tenemos que trabajar pensando en el futuro y este es el proyecto que queremos crear es decir queremos que TMB sea un proyecto ilusionante y que sea un proyecto un proyecto atractivo primero para los propios trabajadores para todos los mandos y todo el colectivo de trabajadores y todas las personas que formamos la familia TMB y también para la ciudadanía que TMB sea algo atractivo y por eso estamos desarrollando este plan estratégico que le hemos llamado plan estratégico TMB 2025 con una visión de cuatro años con un objetivo de cuatro años y el objetivo es que dentro de cuatro años lo revisemos en el que efectivamente el subtítulo es el futuro es el transporte público porque es lo que es lo que pensamos es lo que la ciudadanía necesita es lo que las ciudades necesitan para ser para ser saludables para ser ecológicas para poder para poder preservar el medio ambiente es absolutamente necesario y lo hemos dicho durante la crisis si no se potencia el transporte público pasaremos de la actual crisis sanitaria a una crisis a una crisis medioambiental que también será una crisis de salud para todos para toda la ciudadanía y por eso el transporte público tiene que ser fundamental y nosotros evidentemente que estamos aquí todos los que estamos aquí nos lo creemos y tenemos que apostar por ello y este plan es el que os voy a contar un poco muy por encima primero los objetivos de este plan bueno estamos trabajando en la definición del plan estratégico de TMB 2025 con bueno estamos definiendo el perfil y modelo de persona de empresa que queremos ser y estamos elaborando primero el plan estratégico del grupo TMB y los planes estratégicos de Metrobus y de los negocios corporativos que también nos importan mucho pero con una visión de grupo TMB es decir todos tenemos que estar alineados con nuestro grupo primero es un plan que está siendo participativo que queremos que sea participativo vosotros sois hoy los primeros a los que presentamos este proyecto este plan es decir los primeros ayer por la tarde tuvimos una reunión del Consejo de Administración ayer a la tarde lo conocieron los miembros del Consejo de Administración y hoy lo estáis conociendo vosotros en primicia y después lo vamos a hacer más participativo a lo largo del día de hoy y de mañana también con otros colectivos primero deciros que el proyecto se está haciendo partiendo de los equipos técnicos de TMB porque creemos que tenemos los perfiles profesionales de conocimiento mayores que existen en el mercado creemos que sabemos más de movilidad que sabemos más de transporte público que las muchas consultoras que nos llaman y nos tocan la puerta el potencial el conocimiento lo tenemos aquí y está en vosotros los que estáis aquí y en todos los trabajadores de TMB por eso es un proyecto es un plan que están haciendo desde dentro eso sí tenemos una consultora externa que nos apoya que nos apoya en la metodología y nos apoya en darle forma al plan pero el trabajo es interno está trabajando en una consultora externa hicimos una licitación y ganó Deloitte que es el colaborador que estamos teniendo estamos haciendo un benchmarking con otras ciudades las principales ciudades de Europa porque queremos saber cómo estamos con respecto a ellos qué hacemos de diferente o qué podemos aprender qué podemos hacer que ellos hacen y que nosotros no hacemos esto es lo que estamos haciendo también esto lo está haciendo Deloitte ahora os comentaré un poco por encima participa el consejo de administración donde están los distintos grupos políticos donde están las distintas administraciones y que participan y aportan van a aportar desde ayer también a este plan estratégico van a participar los comités de empresa de metro y de bus porque lógicamente y no puede ser de otra manera tienen que ser partícipes y queremos que participen que aporten y que nos digan sus inquietudes y esperemos que se vean reflejados también en este plan estratégico queremos que participen las administraciones estamos hablando con todas las administraciones Generalitat Área Metropolitana Ayuntamientos incluido Barcelona pero no solo Barcelona estamos hablando con los ayuntamientos del área metropolitana a los que servimos estamos hablando con todos ellos con Hospitalet con Badalona con Cormillá con absolutamente todos ellos que creo que es muy importante que se impliquen os puedo decir que la recepción en las primeras conversaciones que hemos tenido está siendo excelente es decir varios alcaldes nos han dicho que es la primera vez en su historia que TMB se dirige a los ayuntamientos del área metropolitana para hablar con ellos y compartir nuestros proyectos creo que es importante que esto sea así porque somos el transporte metropolitano de Barcelona pero también de Badalona o de Hospitalet o de cualquiera de las otras ciudades y por último también deciros que hemos creado como consecuencia de este plan un consejo asesor de TMB donde queremos que esté representada la sociedad la sociedad civil de Barcelona la sociedad que tiene algo que aportar fuera del entorno del transporte es decir aquí están representados pues distintos colegios el colegio de ingenieros el colegio de caminos el colegio de economistas están representados asociaciones de empresarios están representadas las federaciones de los sindicatos mayoritarios están representados los distintos colectivos colectivos de personas con discapacidades o con temas sociales bueno son hasta más de 20 organizaciones las que participan van a participar en la reflexión del plano estratégico y van a participar y van a participar también de manera permanente en el futuro de TMB es decir queremos que sea un órgano que se quede donde donde compartamos con ellos lo que estamos haciendo y que ellos también nos trasladen desde la sociedad lo que ellos consideran que TMB puede aportar creo que este es un proyecto participativo pues muy muy interesante todo el proyecto que estamos haciendo y queremos que esto sea TMB tiene que estar metida en la sociedad ya sé que voy estoy dedicándole mucho tiempo pero bueno voy a avanzar un poquito más estamos haciendo un benchmarking de distintas ciudades las ciudades que están tomando son ciudades referentes unas por cercanía y otras por su por su importancia estamos haciendo un análisis comparativo con Madrid con París con Milán con Londres y con Berlín que son las ciudades que hemos hemos seleccionado se han seleccionado y estamos haciendo un análisis de distintos aspectos cómo se gestiona el transporte público si es una empresa si dos si el metro el bus el tranvía los sistemas ferroviarios quién lleva unos sistemas u otros si llevan las bicicletas o no si llevan otros sistemas como el teleférico si hay trolebuses si los taxis los prestan ellos o no la explotación publicitaria no sé incluso alguno lleva las cruas los aparcamientos servicios turísticos si hacen servicios de consultoría internacional esto lo estamos analizando hay distintos modelos cada uno de ellos lleva distintas cosas pero un poco algunas conclusiones que si las las comparto un poco con vosotros como conclusiones es que en general todas estas ciudades hay un solo grupo público que gestiona todos los modos de movilidad el caso de Madrid es una excepción es diferente en Madrid una empresa lleva el bus que es la MT de Madrid que pertenece al Ayuntamiento de Madrid y otra empresa que es Metro lleva el Metro Madrid lleva el Metro lógicamente y lo llevan como entidades separadas nosotros como sabéis lo llevamos conjuntamente como grupo pero seguimos el mismo modelo que el resto de ciudades claramente es una ventaja desde el punto de vista nuestro las sinergias que produce el tenerlo agrupado en un único grupo público aunque luego sean sociedades diferentes también en general son este mismo grupo el que lleva distintos servicios de movilidad tanto bus metro tranvía como otros modos de movilidad personal se llevan desde estos grupos únicos las movilidades se llevan en todos los casos en casi todos los casos con una visión metropolitana nadie piensa en París o en Londres o en Milán en un ámbito puramente urbano de ciudad todos piensan en un ámbito metropolitano esto es así no hay no es de otra manera el transporte público colectivo en general o mayoritariamente sería con medios propios en general no en todos los casos el caso más claramente diferente es el caso de Londres donde a raíz de la privatización que hubo hace hace ya un tiempo con uno de los gobiernos un poquito con el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra hubo una privatización masiva y se sigue llevando de manera masivamente privada con distintas empresas que gestionan distintas líneas o distintas áreas de la ciudad pero en general se hace con medios propios los otros modos de movilidad la bicicleta o los patientes generalmente se llevan por los mismos grupos también de movilidad pero con proveedores externos a los cuales con los cuales se trabaja en líneas de colaboración la mayoría de ellos o prácticamente todos gestionan servicios de consultoría y servicios internacionales es decir esto es un modelo absolutamente masivo es decir la RATP de París o la empresa de Berlín o están trabajando en proyectos internacionales y de consultoría y generalmente todos trabajan como grupo con distintas sociedades que gestionan distintos proyectos yo creo que estamos muy alineados como TMB a esta forma de funcionar nosotros también somos un grupo TMB también gestionamos distintas sociedades también gestionamos el bus y el metro no el tranvía pero pero si el bus y el metro y en el camino que estamos desarrollando en este proyecto estratégico si estamos trabajando en esta línea del resto de temas otros medios de movilidad de movilidad personal y en la visión de empresa de movilidad grupo de movilidad más que empresa puramente de transporte estas reflexiones las estamos asumiendo interiorizando ya eran parte de nuestra reflexión pero ahora quedan corroboradas un poco por todo esto que estamos viendo bueno básicamente los cuatro ejes que vemos comunes en todas estas empresas son los ejes uno claro que se ve que es el de la sostenibilidad el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa este es un eje común en todas ellas todos están haciendo apuestas en esta línea otro eje claro es la tecnología y la innovación es un eje clarísimo y el transporte público no se puede ver de otra manera o no se ve de otra manera otro tema es la movilidad como servicio y la prestación de servicios integrales y prestación de servicios digitales la digitalización y otro aspecto es el desarrollo de la diversificación de negocio y la búsqueda de alianzas con otros partners que esto lo hacen habitualmente y esto nos pasa a nosotros también con nuestros con ellos mismos es decir nosotros ahora competimos en algunos casos con algunas de estas grandes empresas cuando vamos a proyectos internacionales y también colaboramos con ellos en otros proyectos o en tecnologías o en proyectos compartidos yo creo que esto es un símbolo un signo de una señal de nuestros tiempos es decir hay que no hay que tener miedo a competir en donde tengamos que competir y a la vez colaborar donde podamos colaborar es decir tenemos que ser abiertos de miras como organización como lo son ellos y esta es la forma de trabajar con unas relaciones normalizadas y correctas del proyecto estamos definiendo la misión del grupo TMB ya veis que hablamos del grupo TMB como hemos dicho la visión es ofrecer servicios integrales de movilidad yo creo que esto es un gran un gran paso adelante es decir no somos una empresa de transporte queremos ser una empresa de movilidad incluyendo metro y autobuses porque son nuestra razón de ser nuestro por lo que hemos nacido y por lo que tenemos que seguir existiendo lo otro vamos a hacerlo pero podría no existir pero metro y autobuses no porque es para lo que hemos nacido y para lo que nos han creado las administraciones y esto está en la misión desde el punto desde el arranque en la base de nuestra actividad y con y con cuatro características básicas de esta misión contribuir a la mejora de la movilidad a la mejora de los ciudadanos y al desarrollo sostenible lo que decía antes somos parte del desarrollo sostenible somos un eje fundamental y sin nosotros no se podría entender la sostenibilidad ni la movilidad ciudadana en nuestro entorno otro aspecto es que tenemos que garantizar la prestación de un servicio excelente a los ciudadanos es decir el eje de los ciudadanos el eje del servicio la atención la excelencia tienen que ser fundamentales vivimos de ello el día que nuestros nuestros clientes nuestros ciudadanos nos den la espalda sobraremos todos los que estamos aquí necesitamos de ellos para poder vivir y esto tiene que ser nuestro ADN otro aspecto de nuestro ADN en esta misión son las políticas de igualdad de oportunidades y responsabilidad social con todo lo que ello implica y lo que ello desarrolla tenemos que ser somos una empresa pública donde tenemos que ser especialmente sensibles a todos estos temas especialmente sensibles por nuestro carácter público que nunca lo tenemos que olvidar tenemos que ser competitivos pero somos una empresa pública y por ello tenemos que utilizar de forma muy eficiente los recursos públicos que nos dan y tenemos que optimizar gestionar mejor tenemos que mejorar la gestión estar preocupados permanentemente por invertir claramente cada euro adecuadamente cada euro que recibimos de las administraciones que son muchos y esto también tiene que estar en nuestro ADN estos son nuestros cuatro elementos claros de la misión del grupo TMB todo esto se desarrolla con una visión ambiciosa en la cual queremos ser una empresa de movilidad referente en el mundo es decir no queremos ser los mejores de Barcelona no queremos ser los mejores de Cataluña ni de España queremos ser referentes en el mundo y en esto tenemos que ser muy ambiciosos y tenemos que ser referentes por muchos aspectos por la gestión integrada de los servicios de metro y autobuses y otros servicios de movilidad o sea por nuestra movilidad por los servicios que ofrecemos por el compromiso con la sostenibilidad tenemos que ser pioneros no sé como lo hacemos con el proyecto de hidrógeno donde estamos trabajando o muchos de estos proyectos tenemos que ser pioneros tenemos que ser referentes referentes por la calidad técnica que ofrecemos o sea por los equipos técnicos que tenemos nuestra capacitación queremos tener los mejores profesionales y queremos tener esta calidad técnica y porque el ciudadano lo perciba el ciudadano tiene que percibir esta calidad por la eficiencia de los procesos si tenemos que mejorar permanentemente y optimizar nuestros recursos como decía antes en esto también tenemos que ser líderes tenemos que ser líderes en innovación y en la aplicación eficiente de la tecnología como palanca para mejorar el servicio tenemos que ser también referentes por los valores que proyectan nuestros empleados que proyecta la plantilla en su comportamiento y a todos los niveles a todos los niveles incluyendo incluyendo los mandos incluyendo los directores incluyendo los que están en primera línea delante de los propios ciudadanos es decir tenemos miles de personas miles de trabajadores que están en en constante contacto con nuestros clientes con nuestros viajeros y esto es nuestra gran fortaleza tenemos este contacto que ahora en estos tiempos de en estos tiempos de de búsqueda de clientes y tal somos unos afortunados porque tenemos el contacto vemos todos los días con estos clientes a través de nuestros conductores a través de nuestros de nuestros agentes que están en las estaciones o en los trenes lo estamos viendo y esto nos sirve de mucho nos es muy importante esta es la imagen que proyectamos y tenemos que proyectar los valores los valores de nuestra de nuestra de TMB permanentemente y también tenemos referentes por el compromiso con la sociedad con los ciudadanos y con los propios trabajadores todo esto se transforma en unos valores que estamos intentando que tenemos que incidir en ellos permanentemente en nuestra sociedad y valores con el compromiso por un lado primero con los propios trabajadores de TMB trabajadores y trabajadoras de TMB segundo con la ciudadanía que como decía antes dependemos de ellos y por último con los grupos de interés administraciones de las cuales dependemos y para las que trabajamos estos valores los voy a repasar porque creo que es importante que los tengamos en cuenta son los valores primero la vocación de servicio público somos una empresa pública y la vocación es de dar el mejor servicio esto por encima de todo el valor de la gestión eficiente que decíamos antes el valor de ser de un comportamiento socialmente responsable los valores de igualdad de oportunidades diversidad integridad honestidad y respeto esto también tenemos que tiene que ser un valor fundamental el valor de la transparencia el valor del compromiso compromiso con el proyecto queremos personas comprometidas comprometidas durante su tiempo de trabajo en el proyecto de TMB esto es lo que queremos liderazgo liderazgo y trabajo en equipo esto no pueden ser empresas diferentes o áreas separadas o no puede no puede ser que alguien diga esto esto no me toca esto es de otro área esto es de me da igual de donde sea no, no puede ser esto tiene que ser un trabajo en equipo y tenemos que estar para ayudarnos unos a otros para compartir proyectos el otro día lo contábamos en una rueda de prensa uno de los proyectos que hemos presentado esta semana que es el proyecto de pago con pago en el autobús con tarjeta bancaria yo creo que esto es un ejemplo de trabajo en equipo excelente pero que debería ser el ejemplo permanente de lo que hacemos un proyecto en el que trabajan distintas áreas trabaja en el área tecnológica trabaja en el área de bus trabaja en el área de comunicación trabajan las áreas económicas marketing trabajamos todos en ello pero se trabaja conjuntamente con un objetivo de cumplir unos objetivos de plazos de tiempo económicos y además se cumple llegamos a cumplir los plazos previstos llegamos a cumplir todos los objetivos y esto tiene que ser un proyecto en el cual hay un liderazgo claro de proyecto hay una asunción de responsabilidades y se trabaja y se trabaja desde todos los puntos de vista incluso el jurídico que veo aquí a Jaume que también ha participado en el propio proyecto creo que esto es muy importante este trabajo en equipo y esto esto es lo que necesitamos no proyectos hechos cada uno desde su desde su parcela o desde su ámbito exclusivamente esta es la forma de trabajar bueno esto tiene que ser unos valores otros valores el reconocimiento la igualdad y el crecimiento personal y profesional aquí seguro que estamos haciendo cosas que no están bien todavía pero tenemos que trabajar en esta mejora en esta mejora importante las personas son fundamentales evidentemente en DMV yo diría que lo más importante pero para esto tenemos que reconocer a las personas tenemos que valorar a las personas las personas tienen que estar satisfechas con lo que hacen desde el punto de vista profesional desde el punto de vista humano y tenemos que dar oportunidades para que las personas quieran quieran desarrollarse y puedan desarrollarse con igualdad de oportunidades esto es una tarea compleja complicada pero pero sin duda que que este tiene que ser uno de los valores y también la ambición innovadora de vanguardia tecnológica y de mejora constante esto no hace falta decirlo esto es absolutamente fundamental estos son los valores que hemos que hemos establecido en los que queremos que todos nos sintamos representados y en la línea en la que vamos a trabajar evidentemente no estamos no nos podemos poner un 10 en todo ello en este momento ni posiblemente nunca nos lo podemos poner precisamente dentro de esta mejora constante y dentro de un ejercicio también de autocrítica ante lo que estamos haciendo permanentemente pero tenemos que trabajar con este objetivo y con este con este horizonte esto es esto es lo que se ha definido en este plan estratégico lo que está definiéndose como misión y como valores de esta misión y de estos valores que están haciendo de distintos pues distintos dafos análisis de fortalezas amenazas oportunidades y un poco donde estamos de esta visión que esta es la fotografía teórica a donde vamos se están definiendo unos ejes estratégicos hemos definido unos ejes estratégicos que para nosotros son importantes de los cuales de los cuales saldrán finalmente finalmente unos proyectos que son los que serán la base del plan estratégico 2025 a partir de todos estos benchmarkings de la información de otras ciudades en el mundo de la evolución de la demanda de donde estamos de la reflexión que estamos haciendo en la organización en distintos ámbitos del análisis organizativo de todo esto surge esta formulación estratégica con unos ejes que son los estratégicos y como decía luego saldrán saldrán y estamos trabajando y vosotros vais a vais a trabajar en ello y esperamos vuestras aportaciones los proyectos que queremos desarrollar en estos cuatro años estos proyectos algunos se materializarán en estos cuatro años y otros serán reflexiones para que se materialicen en próximos planes estratégicos pero este es donde estamos trabajando y los ejes estratégicos son por un lado los servicios de movilidad como punto de partida donde nosotros nacimos la mejora de las redes de metro y bus mejorar la eficiencia aumentar la calidad en todo el ámbito metropolitano mejorar las infraestructuras potenciar la intermodalidad hablarmos de de movilidad compartir movilidad de última milla todo y basándonos en nuevas tecnologías utilizando todos los todos los ejes estratégicos y aquí van a surgir distintos proyectos en metro y en bus el proyecto de la línea 9 pues es un proyecto estratégico claro de TMB que es uno de los primeros de nuestro ámbito o proyectos de mejora de líneas o mejora de servicios o mejora de frecuencias o mejora de trenes o mejora de infraestructuras o mejora de infraestructuras viarias en estaciones o o o la mejora de las redes de autobús como como hemos visto en varios en varios proyectos que estamos presentando de líneas de autobuses a la demanda de 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 mejora de líneas como hemos hecho ahora de nuevos autobuses de medio ambiente las cocheras de zona franca bueno podría hacer una lista de proyectos que en las que ya estamos trabajando pero son este tipo de proyectos en los que estamos desarrollando en este eje estratégico evidentemente abarca la mayor parte de proyectos una parte muy importante y son los proyectos que tienen tienen que ver con el servicio que nosotros prestamos a la ciudadanía tanto en bus como en metro y de todas las herramientas e infraestructuras que estamos haciendo de aquí ya están surgiendo en las primeras reflexiones una lista de 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 muchos proyectos que que tenemos que planificar tenemos que ordenar en el tiempo tenemos que que definirlos nombrar responsabilidades y y y y y ver qué medios tenemos para poderlos ejecutar o bien nosotros o bien en colaboración con otras administraciones tenemos otro eje estratégico que son los nuevos negocios queremos generar fondos en ingresos alternativos y complementarios queremos potenciar los ingresos no tarifarios por distintas vías y aquí hay ciudades que incluso tienen su grupo de móvil de transporte tiene negocios de no sé de inmobiliarios no es nuestro objetivo pero pero quiero decir que tenemos que hacer la reflexión por ejemplo hay ciudades que gestionan también los sistemas de grúa por ejemplo por ejemplo la mt de madrid lo está haciendo o aparcamientos en distintas ciudades tenemos que hacer las reflexiones para ver cómo llegamos a incrementar nuestros ingresos que permitan que la factura del coste del transporte tanto de busco de metro sean menores es decir que permitan con criterios que tengan criterios de rentabilidad para permitir bajar nuestro coste y también los negocios internacionales donde es otro área muy importante donde queremos generar negocio de hecho este año hemos podido dar números positivos gracias un poco a las aportaciones de los ámbitos internacionales donde vamos a reforzarnos y donde estamos haciendo un proyecto y donde vamos a marcarnos unos objetivos y donde queremos ser también referentes otro eje estratégico como decía antes fundamental son las personas con una nueva cultura de empresa que ya estamos trabajando y las personas sois son somos y seremos uno de los ejes estratégicos clarísimo fomentando el trabajo en equipo el talento de las personas y aquí también van a surgir una serie de proyectos ligados a este a este eje estratégico otro eje estratégico es la sociedad en sí misma con énfasis en la responsabilidad social en la agenda 2030 en la accesibilidad que es también uno de los puntos importantes de nuestro de nuestro ADN la accesibilidad universal el transporte público tiene que estar absolutamente ligado igual accesibilidad para todas las personas las que tienen problemas las que no tienen problemas tienen dificultades las que tienen hándicaps las personas jóvenes las mayores absolutamente todos tenemos el transporte universal accesibilidad universal pero bueno todos estos elementos la seguridad tenemos que incrementar la seguridad tenemos que mejorar permanentemente es otro de nuestros ejes donde también va a haber proyectos en todas estas líneas otro eje es la sostenibilidad y medio ambiente está ligado al primero al de la oferta de servicios pero donde también vamos a hacer proyectos en infraestructuras ahorro energético eficiencia energética nuevas 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 tecnologías nuevas flotas etcétera otro eje estratégico definido es la eficiencia y la eficacia como decíamos antes tenemos que ser un referente en la gestión pública responsable tenemos que revisar muy bien todos nuestros procedimientos nuestros procesos la búsqueda de ahorros el dinero que tenemos es limitado muy limitado más en esta situación y tenemos que ser muy eficaces y muy eficientes y tenemos que trabajar en esta línea con proyectos de mejora constante otro eje estratégico es la transformación digital la digitalización es la herramienta el medio por el cual vamos a hacer todo esto tanto en ámbitos internos como en externos en nuestra gestión interna como en todo lo externo en el servicio en la atención al cliente en la operación en el mantenimiento en absolutamente todos los procesos la digitalización tiene que ser un eje un eje importantísimo y aquí tenemos que hacer numerosos proyectos para esta transformación y aquí tenemos que ser como he dicho antes también referentes tenemos que ser los pioneros los que mejor lo hagamos y no nos podemos autocomplacer con que lo estemos haciendo bien tenemos que ser muy ambiciosos en ello tenemos que aprovechar todo esto para mejorar para que esto mejore la gestión nuestra otro eje estratégico son los valores y la cultura TMB ha de impulsar estos valores que estábamos diciendo antes para eso estamos en un proyecto de transformación cultural estamos impulsándolo y esto tiene que estar parte tiene que ser parte de nuestro ADN estos valores y por último como eje estratégico están los entornos institucionales donde tenemos que elevar la reputación de TMB donde queremos participar activamente donde se discuta y se debata sobre la movilidad la movilidad en las ciudades la intermodalidad el futuro el urbanismo donde trabajemos con las administraciones con los foros pero también en nuestro entorno con las universidades con los centros de investigación es decir tenemos que ser un eje tractor y un motor de mucha actividad de gran actividad en nuestro entorno en nuestro entorno cercano somos una sociedad pública y tenemos que ser una sociedad vital viva y que aporta y que irradia conocimiento actividad desarrollo en todo nuestro entorno y esto es un poco lo que tenía preparado como resumen del plan estratégico en esto se está trabajando se está presentando hoy al consejo de administración a vosotros a los comités de empresa al nuevo consejo asesor a quien se le presentará mañana también a la prensa a los medios de comunicación lo comentaremos bueno queremos compartirlo y vamos a trabajar de manera muy acelerada en la definición de los proyectos que están ligados a este plan estratégico y estos proyectos son los que tenemos ahora que concretar y tenemos que rellenar y tenemos que trabajar y evidentemente contamos con vosotros para aportar a este plan estratégico de MBE 2025 bueno yo con esto ya he dicho lo que tenía preparado podría estar horas hablando pero sé que tenéis todos muchísimas cosas que hacer espero que haya servido y no sé cómo lo tenemos ahora previsto yo creo que había una parte de posible participación ¿no? ¿pueden preguntar por el chat? vale ¿puedo aportar la mano? vale yo no os veo pero sí que hay alguien que está viendo está viendo controlando la información con lo cual si hay participación y si tenéis tanto a través del chat o a través de preguntas pues vamos Sí, 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 sí la compartiremos. Lo único que esperaríamos a hacerlo mañana, porque como lo estamos haciendo público y compartido con distintos entornos, preferimos que no esté circulando hasta que lo hayamos compartido con los comités de empresa o con los grupos que lo hacemos entre hoy y mañana. En la mañana lo compartimos. Sí, Raúl, me decían. Ah, hola. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, primero agradecer, ante todo, que tengamos un fuel de ruta, un plan, porque creo que se echaba de menos. En toda la organización hay uno de los comentarios que más hacíamos, que hacia dónde vamos. Una empresa de movilidad, si no sea la acción de va, difícil. Y tener un fuel de ruta, un plan, es interesante. Una cosa a destacar, tres elementos que me han interesado, esa visión metropolitana, ¿no? El coser la trama de ciudades de nuestro entorno territorial, que a veces lo ponemos en muchos títulos y muchas frases, pero bajamos poco al terreno de las realidades, plugas, de hospitales, de Santa Coloma, de Badalona, aquellas otras ciudades donde también hay ciudadanos que usan nuestra red de transporte. Interesantísimo ir de la mano de la sociedad civil. Estamos en este entorno social y esa trama creo que nos empuja y nos ayuda también a movernos. Y finalmente el tema de la igualdad de oportunidades en la movilidad, que creo que hemos de analizar y aquí viene la pregunta. ¿Se ha previsto un estudio en profundidad del perfil, del target de cliente que en los próximos años va a usar mayoritariamente el transporte público? Estoy pensando en el boom demográfico de los años 60, de la gente que se va a convertir ahora en jubilados, en gente mayor, y que va a tener limitación de usos de movilidad en el transporte público y estoy pensando naturalmente en el mundo de las personas con discapacidad y demás. ¿Tenemos previsto analizar cuáles son nuestros públicos objetivos? El turismo, como otra realidad también importante de impacto en la utilización de nuestros servicios. Esa era la pregunta que quería hacer. Vale, bueno, yo te agradezco los comentarios y coincido contigo. La visión metropolitana, la sociedad civil, la igualdad de oportunidades, son tres ejes clarísimos. En cuanto al estudio, yo creo que sí estamos trabajando en este entorno desde el área de marketing. Vamos, me consta que estamos haciendo cosas, pero bueno, en cualquier caso, interesante tu reflexión, lo anotamos y lo reforzamos y trabajamos sobre ello, porque evidentemente es muy importante y esta es nuestra razón de ser. Si hemos llegado a los 600 millones de viajeros en el año 2019, aspiramos a más y aspiramos a serlo en la sociedad, en la sociedad que vaya a haber dentro de diez años y por eso tenemos que tener herramientas de accesibilidad universal, tenemos que llevar a todos los viajeros y tenemos que hacer estos análisis de manera permanente. Lo anoto y lo reforzamos sin ninguna duda. En cuanto a la hoja de ruta, yo creo que es muy claro. Esto está ligado un poco a la situación actual. Es decir, el año, no sé, desde que yo he llegado, ha sido muy complejo, muy complejo. Y hemos tenido una situación que nos ha colapsado absolutamente, porque la prioridad fundamental era, lógicamente, la salud de los ciudadanos, la salud de los trabajadores, conseguir mantener el servicio público y ha sido fundamental mantenerlo y además mantenerlo económicamente y poder mantenernos. Es decir, esta crisis que ha habido ha sido la mayor crisis que ha habido en los casi 100 años de historia de TMB. La mayor y con, yo creo que, seguro que ha sido, vamos, enorme, importantísima, ¿no?, brutal. Entonces, esta ha sido nuestra prioridad, pero sí que hemos estado trabajando en esta hoja de ruta, sí hemos estado trabajando en este futuro, sí hemos estado trabajando en la organización y creo que este es el momento. Ahora que podemos empezar a ver cierta luz y empezar a salir, es el momento oportuno para salir de esto y proyectar a TMB hacia el futuro, hacia el futuro que queremos. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Esta es la proyección de proyecto, de proyecto compartido, de proyecto de todos e integrado en la sociedad. Y este es el momento, el momento. Creo que el trabajo, hemos aprovechado este tiempo para hacer una parte del trabajo y ahora es cuando hay que lanzarlo y compartirlo, ¿no? Estoy de acuerdo. TMB necesita esta hoja de ruta y este proyecto. Ha levantado también la mano, creo, David Esteba. Sí, hola, buenos días. Bueno, reafirmarme y agradecer la presentación que habéis compartido porque, como bien decía Raúl, pues nos ayuda a conocer un poco el destino y, sobre todo, me ha parecido muy interesante también la radiografía del estado actual, ¿no? De la situación, de lo que hemos pasado, de lo que vamos a pasar a corto plazo. Y en ese sentido venía mi pregunta. No sé si, y con esa visión metropolitana que compartimos todos, no sé si hay alguna estimación de esa recuperación del uso del transporte público a finales de 2021 en general y si se prevé, como comentaba antes, con esa visión de región metropolitana, si se prevé que se vaya a activar de manera escalonada por diferentes zonas. Es decir, si quizá en los barrios más humildes se vaya a incrementar antes o va a ir todo de manera homogénea. ¿Se me ha oído o no? No, no se oye. A ti, David, sí. El conseller no. Perdón. Sí, está apagado el micro. Sí. Sí, ¿se oye? No, no se oye. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Bueno, disculpad. Bueno, lo que decía, que empezaba a decir, dar datos es muy aventurado. De hecho, estamos haciendo datos permanentemente y lo estamos revisando, no cada día, pero constantemente, cada semana en función de la evolución. Las previsiones de lo que está pasando, con respecto a las previsiones que teníamos del año 2021, sí que os diría que estamos por debajo en cuanto a la recuperación. Nosotros y todas las ciudades. El inicio ha sido más complicado porque ha habido una excepción sanitaria ciertamente compleja y ha habido unas restricciones de movilidad importantes con las que no se contaba para el principio de año. El futuro va a depender de la evolución sanitaria, va a depender de las vacunas, va a depender del comportamiento de muchos aspectos que para nosotros son importantes, el comportamiento de las escuelas, las universidades, del teletrabajo, va a depender del comportamiento de los turistas, si vienen o no vienen, va a depender de todo ello. Nuestras previsiones decían que para el final del año 2021 podríamos aspirar a llegar hasta un 80% de la recuperación de una situación normal de antes de la crisis y a lo largo del 2022 continuar recuperándonos progresivamente. Esta es la perspectiva que hoy vemos, llegar hasta un 80% a final de año y de que la media del año sea del entorno de un 70% o por ahí. Pero ya te digo, depende de los aspectos externos básicamente. Y en cuanto a los colectivos que decías, efectivamente tienes toda la razón. Estamos viendo que las personas que están utilizando más el transporte público son aquellas que más lo necesitan, aquellas de perfiles sociales más, clases sociales más bajas, de zonas donde hay más necesidad y las zonas de clases sociales más altas o con más capacidad de medios propios son las que menos están ejecutando. Y evidentemente la caída del turismo que está siendo absolutamente brutal, claro. Muy bien, pues damos la palabra a Judit García que también ha levantado la mano. Sí, Judit García me dicen. Judit, no se te oye. Mientras arreglas algún problema que hay con el micro, vamos a dar la palabra a Pera Puig. ¿Pera? ¿Pera? Sí, ahora sí. Buen día, Tutón. Sí, ahora sí, tú leyes, sí. Gracias. Consejero, buenos días. Agradecerle una vez más el esfuerzo que hace para comunicar con nosotros el estado de nuestra compañía y compartir las preocupaciones y ambiciones. A mí me gustaría aprovechar este momento para transmitirle algo que a mí me preocupa hace tiempo sobre proyectos y más, teniendo en cuenta de que las ayudas que vendrán próximamente del Gobierno de la Unión Europea tendrán que ver con ayudas de medio ambiente y tecnología. Sumado a que las quejas que oímos últimamente del grupo Volkswagen en cuanto a SEAT es que no tiene mucho sentido invertir en fabricación de coches eléctricos y fábricas de baterías en España si no hay puntos de recarga. Es donde está aquel proyecto que teníamos de utilizar nuestra infraestructura para utilizar toda nuestra red de túneles como red de distribución de energía y nuestras estaciones como red de distribución de puntos de carga. de coches eléctricos y nuestra capacidad de coches eléctricos de carga de coches eléctricos de manera rápida y digamos que estratégicamente competitiva. Y eso además se sumaría a otra pregunta que es estratégicamente y pensando en la movilidad no solamente como ciudadano de Barcelona que es lo que yo soy, sino digamos como en un proyecto más ambicioso como ciudadano del mundo en que me muevo hoy en Barcelona pero mañana me voy a Madrid o a Bilbao o a Berlín o a Londres. Pues en el Mobility as a Service en ese plan que yo le comentaba ahora también podría ser un plan estratégico para una alianza con SEAT en cuanto a compartir un proyecto empresarial para que un mismo cliente pues pudiera coches eléctricos y luego pues autobuses y metros de TNB. Es decir, llegar a la ciudad en un coche eléctrico, dejarlo en un punto de recarga y coger el metro de nuestra compañía. Vale, perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver. Los dos temas que planteas son muy interesantes y sí que te puedo decir que estamos trabajando en ambos dos temas que están dentro de la reflexión estratégica que estamos planteando. Ya están trabajando pero además van a estar recogidos claramente como proyectos y líneas de trabajo. El primero, el de la distribución de energía y el de la utilización de la energía, la utilización óptima y barata de la energía, hay un tema que todos somos conscientes, es el tema legal, es decir, la legalidad nos permite lo que nos permite, estamos hablando con los ministerios, para todo ello tenemos ideas, tenemos que hablar, tenemos que conjugar la generalidad por un lado, tenemos que conjugar la legislación que la marca el Ministerio de Transición Ecológica y luego las capacidades tecnológicas. De momento, de momento lo que se permite y solo se permite en este momento es que podamos utilizar eficazmente la energía eléctrica para nuestra movilidad de transporte público para metro y para bus y metro y bus lo podemos utilizar de manera ágil y de hecho estamos trabajando en un proyecto en este momento en este momento con las receptoras tanto en zona franca como en el Triangla precisamente por esta sinergia que tenemos entre metro y bus que nos va a poder ser grandes utilizadores de energía y en unas condiciones, en unas condiciones pues muy, muy, muy favorables. Entonces, con respecto a sacarlo hacia otros elementos distintos, de momento no se puede, pero bueno, estamos en ello. Y en cuanto al movilidad service y las posibles alianzas estratégicas, también decirte que estamos trabajando en ello también y que está recogido en el plan estratégico, estará recogido. Vamos. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos escuchar correctamente a Judith, que había pedido la palabra. Judith. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos más o menos. Bueno, yo quería comentar que me parece una magnífica idea la posición del Consejo Asesor y en relación a este tema quería preguntar si va a ser un órgano con continuidad, una vez aprobado el plan estratégico, y si formará parte de la gobernanza de TMB. Sí, sí, Judith, sí que va a ser parte de… se va a quedar. Es decir, esto surge como iniciativa que nosotros proponemos al plan estratégico. Va a participar en su primera sesión en la propia definición del plan estratégico, pero a partir de ahí se va a quedar. El objetivo es que haya… el plan es una reunión… como mínimo haya dos reuniones anuales de este consej. Y que sea parte activa del futuro y partícipe de los proyectos que estamos desarrollando. Yo creo que tiene dos misiones y dos temas de importancia para nosotros. Por un lado, de dar a conocer a la sociedad lo que estamos haciendo, es decir, de que nos conozcan mejor, que aquello que aquello que estamos haciendo tenga repercusión y sea conocido por parte de ellos, como por otro lado, que ellos aporten también ideas y sugerencias y visiones que muchas veces que muchas veces a nosotros que estamos metidos en el día a día no nos alcanzan y siempre es bueno sí. La respuesta es que sí, que va a continuar y va a estar vivo con nosotros. Muy bien. Gracias. Pues, de momento no hay más preguntas. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa, hacer algún comentario, formular alguna pregunta. Vamos un poquito justo de tiempo ya. Vale. Ok, perfecto. Oye, pues nada, muchas gracias. En cualquier caso, el tiempo de las preguntas está permanentemente. Es decir, que en cualquier momento, después de la reunión, mañana, la semana que viene, el mes que viene o el año que viene, cuando queráis, os atenderé en la medida de mis posibilidades y podremos hablar tanto yo como el equipo directivo que está aquí conmigo. Con lo cual, me gustaría terminar un poco dándoos las gracias a vosotros. Dándoos las gracias, pero no solamente por participar hoy. Dándoos las gracias por el trabajo diario, por el esfuerzo diario, porque, como he dicho varias veces, las personas son lo fundamental en un proyecto. En este proyecto, más que en otros, con más de 8.000 personas trabajando en TMB, en el cual, en todos los niveles, hace falta una implicación, participación, y me consta que la hay. Creo que incluso los comentarios que habéis hecho todos son muy constructivos y seguro que todos tenéis muchísimas cosas por decir. Me gustaría que nos alineáramos en un proyecto, por lo menos yo voy a hacer todo el esfuerzo y nosotros, todo el equipo, vamos a hacer todo el esfuerzo para que realmente seamos un equipo. Seamos un equipo transversal, que trabaje colaborando, que participe y que consigamos entre todos estos objetivos y que TMB sea cada día mejor y que dentro de cuatro años nos volvamos a sentar para una revisión del plan estratégico y donde podamos ser, primero, donde podamos ver los resultados que hemos conseguido y seguir siendo ambiciosos de cara al futuro. Gracias a todos. Venga. Hasta luego. Gracias. Gracias.